Estuvo muy ligado con la actriz, fue Jorge Salinas, señores. Fuimos a entrevistarlo y le comunicamos el fallecimiento de Lorena y nos sorprendió muchísimo su reacción. Esto fue lo que Jorge nos contó. ¿Cuál es el de la rojas? ¿Qué? ¿La que yo se hace rato? ¿Así nos debemos hacer? Hace menos de dos meses vino Televisa, tú tuviste la oportunidad de ver... No. Así reaccionó Jorge Salinas cuando se enteró de la triste noticia de la muerte de Lorena Rojas, una persona a la que Jorge conocía perfectamente, ya que trabajaron juntos en varias novelas. Híjole, me quedo sin palabras. Lo sabemos. Yo la vi hace como un año en Miami. Mi esposa y yo nos la encontramos en un restaurante. Yo trabajé con ella en Canción de Amor. Es una chica a la cual yo respeté y quise mucho cuando trabajó conmigo y cuando no también. Hicimos juntos aventurera en algún tiempo igual. Caray, ¿qué iba a pasar con su nena? Exacto. Te lo estoy diciendo, estoy sin palabras, de veras. Jorge no olvida que él mismo estuvo en una situación muy parecida a la que se enfrentó Lorena, aunque el actor finalmente superó una enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida. Yo ya estuve cerca, ¿me entiendes? Y sí, te puede. Mucho, mucho y más de gente que aprecias, quieres y que fue parte de tu vida, por lo menos profesional, ¿no? Estoy en shock. No quiero ni siquiera faltar al respeto preguntando cómo murió, porque murió simplemente mi amor y mi corazón y agradecimiento para ella. Siempre fue una gran compañera. Con permiso. Creo que esa fue la reacción de todo el mundo cuando nos enteramos de la lamentable noticia de que a los 44 años de edad, Lorena Rojas ha pasado...